Acompáñame a la antigua casa del general Almazán. La casa fue construida en 1936 en el bosque de Chipinque. Funcionó como su casa de descanso hasta 1965 cuando murió. La casa contaba con varios baños y recámaras. Fue abandonada y saqueada después de 1970 por personas que cruzaban el bosque. Contaba con una chimenea muy grande en la sal y una bañera en su cuarto. Este baño es el único que se encuentra en buen estado. En la parte de afuera pudimos encontrar donde se ponían las antorchas y algunos arreglos de la época. La casa se encuentra en ruinas ya que el techo se cayó.